Bueno, y esta noche llegó por el Aeropuerto Internacional de las Américas el último vuelo proveniente de Venezuela. Nuestro compañero Junior Tonidad está allí, nos amplía. Buenas noches, Junior. Muchísimas gracias y muy buenas noches. El vuelo DO-1715 de la aerolínea Sky High fue el último en arribar a esta terminal. Pasada las 6 de la tarde de este miércoles, la mayoría de pasajeros eran de nacionalidad venezolana y llegaron de tránsito. Los extranjeros, aún con el temor latente, dicen que la situación de su país es preocupante. El incertidumbre en Salta, el señor Mauro no reconoce el truco de la febrera querida. Le he flaqueado una posición enorme y hoy ya estallaron conflictos de Madrid y yo creo que la situación está complicada. Muy mala la verdad. Mi familia realmente está separada. Algunos estamos en Venezuela, otros están aquí hace algunos años, otros están en otros países de Latinoamérica. Todos hemos tenido que migrar en este momento para poder darle una solución a lo mejor para nuestra vida. Su preocupación es mayor por el hambre que pasan miles de venezolanos. Más temprano algunos viajeros. Estaban varados en la terminal aérea por el vencimiento del plazo para que las aeronaves vuelen entre República Dominicana a Venezuela. Para el usuario, para el ciudadano común, lo afecta pues. ¿Qué podemos nosotros hacer si es una medida ya del gobierno? Todo el mundo lo ha dicho, como fue que se encuentraron las urnas. Imagínense. Es algo de ellos, es una característica de ellos, represión, 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 oprimir, dañar al pueblo venezolano. Ya el pueblo dominicano se ha solidarizado con nosotros desde hace muchísimos años. Al menos 2.700 pasajeros se estarían viendo afectados por la suspensión de unos 300 vuelos que se realizaban cada semana. Ahora los venezolanos y dominicanos tendrán que realizarlo, haciendo escalas en otros países para poder llegar a su destino. Es todo de mi parte y ahora retorno con ustedes. Gracias.